Muchas gracias mi Barbie, yo estoy bien feliz en este momento porque ya estoy en la cocina para recibir a un gran chef, una gran chef, más dos invitadasas de lujo en este programa especial, está con nosotros Ixel Razo. Hola, hola, gracias. Pero también está aquí mi Carlita, hola mi Carlita. Hola. ¿Cómo estás mi amor? Bien. Bienvenida, bien, mi Naomi, Naomi Sin H. Sí. Bienvenida Naomi. ¿Están felices de que vamos a cocinar? Sí. Sí, Michelle, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a hacer una receta de Royal Easing que es para decorar todo tipo de galletitas. En este caso va a ser para realizarles unos kits decorativos a los peques de la casa por el Día del Niño. Me encanta, además, aprender de la experta que nos gusta mucho tu trabajo y hoy nos vas a sorprender con esta súper receta. Gracias, gracias. Cuéntanos qué y qué vamos a ocupar. Bueno, para la receta se necesita 500 gramos de azúcar glas. Ahí lo estamos viendo. Que sea palpable de preferencia o refinada. Ok. Un cuartito de crema tártaro, media cucharada de limón. Sí. Y dos claras de huevo, que son 70 gramos más o menos. Órale. A ver, tengo una pregunta de examen. ¿A cuánto equivalen dos yemas de huevo? ¿Eh? Dos. A dos, dos. Sí, muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí, contestado. Muy bien, me encanta. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a empezar. A ver, ¿qué hacemos? ¿Me puede ayudar esta Naomi? Órale, Naomi. A ver, Naomi. A ver, Naomi. Vamos a poner en el bowl estas dos claritas de huevo. Órale. Ajá. Van para adentro. Vamos. Ahí está. Muy bien. Y ahorita me vas a ayudar a batir, ¿te parece? Al rato vamos a decorar tu yendo. Mira, te digo cómo y ahorita lo haces tú. Ok. Órale. Vamos a empezar a mezclar. ¿Cómo cuántas galletas nos van a salir o qué, Ixel? Aproximadamente con esto entre 12 y 15. Ay, guau. Aproximadamente. Vamos a encantar todos. En una de esas hasta los papás mitoteros que vinieran. Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio. Saludos a don Antonio. A ver. Que anda por aquí, Irani. A ver, Naomi, ¿me ayudas? El mío se llama Leonardo. Eso. Y mi mamá, Violeta. Eso, ahí están los saludos. Ayúdale, Ixel. A ver, ayúdame. No. A ver. Aquí. Sí, le vas a ir girando. Ay, qué padre que los papás. Que sean así de mitoteros y vengan al programa y todo. Dale circulitos. Ya se están durmiendo los papás. Eso. Pues es que este programa es para los niños, eh. Los niños y no tan niños. Sí. A ver, traen porra a los niños. ¡Sí! Muy bien. Sí, sí traen porra. A ver, para. Feliz día del niño. Exactamente. A partir de hoy ya tenemos que festejar todo eso. Muy bien, Anis. Mira, ahorita que está. ¿Cómo sabemos si ya está? Está casi a punto de turrón. En este momento le vamos a integrar el cremor tártaro, que es para que le dé estabilidad a las claras. ¿Este? Sí, a ver, Naomi. A ver, Naomi, échale. ¿Sí te gusta cocinar, Naomi? Excelente. Me encanta. ¡Ah, guau! A ver. Nuevamente. Pues qué bueno, porque nos tocó en la cocina y a nosotros nos gusta dibujar y nos gusta decorar los pastelitos. ¿Y en forma circular? ¿Eh? ¿Esperimento. Sí. Ándame. Muy bien. Un par de minutitos y ya va a estar listo para integrar la azúcar glas. Oye, mi Celi, me encantan que nos expliques así los procesos porque hay cierta parte del proceso que lo podemos hacer de niños más grandecitos y los papás. Y hay otros que lo hacen los niños chiquitos. Más pequeños, así es. Y los papás que somos inútiles, ¿no? Porque hay, sabemos papás inútiles. A ver, Naomi, ¿listo? Aquí ya es la consistencia deseada. Sí. Ahorita le vamos a integrar el azúcar glas. Sí. A ver, este, Naomi. A ver. Ven integrando poco a poquito. Ah, mira. La Naomi se identifica perfecto cuál es el azúcar glas. Yo no hubiera sabido. Sí. Casi tú. Tú ponla. Tú ponla, Naomi. Al cabo, dicen que la magia de la televisión no resuelve todo, ¿eh? Quiero ver, a ver si es cierto. A ver, en este momento sí lo voy a hacer yo para empezar. Ya los estoy volviendo. Me quedé así, ¿ra? Me quedé así con la receta. ¿Qué estás haciendo, Michelle? Cuéntanos. Igual, integrar todos los ingredientes para tener la consistencia adecuada. Órale. Y mientras tú la integras, yo quiero preguntarle a mi Carlita preciosa si le dijo a sus amiguitos y a los primos que la vieran en la tele. Sí les dijiste. Sí les dijiste. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y por eso les vas a mandar un saludo en este momento. Le mando todos los saludos a mis papás y a mi hermana y a mis tíos y a mis primos. Órale. Ahí está, para las tíos y los primos. ¿Tú tienes saludos? Sí. A ver. Para mi tíotito, que se llama Rosita. Ajá. Y pues para mis amigos y a todos los niños. A todos los niños. A todos los niños por su día. Oye, ¿y ahí qué le vas a hacer tú, Lightself? Sigo integrando. Órale. Para que quede la consistencia adecuada. Ahorita, ¿cómo vamos a saber que la consistencia ya está? Órale. Y en lo que seguimos mezclando, vámonos del otro lado con Maléfica. Ay, nanita, tengo miedo. Estamos en la cocina con una super chef que hoy nos está sorprendiendo con unos postres deliciosos para los reyes del hogar, para los chiquillos. Michelle Razo. Bienvenida, Michelle, otra vez. Para los que le van premiando a la televisión. Gracias, gracias. Y para los que le acaban de aprender, también está con nosotros mi Naomi y mi Carletas, preciosas también. Y la porra no se hace esperar. Eso es televisión. Hasta se escuchan los aplausos desde la casa, ¿eh? Bueno, ¿dónde nos quedamos, Michelle? ¿Qué sigue? Bueno, ya terminamos el Royal Easing. Ya está la consistencia deseada. Ay, que le canté un Royal Easing. Bueno, ahorita Carlita nos va a ayudar para que empezara a decorar las galletitas. Órale. Entonces, si quieres ir poniendo... Esta mezcla la hiciste en el primer bloque. Sí, así es. Por ahí dejé la receta. Creo que pasó ahí en pantallita. Entonces, vamos a rellenar. Mi gente bonita se avienta el video más tarde en el transcurso del día. Y lo ve completo. Así es. Lo subimos completo, todas las secciones de cocina, en el YouTube y también en el Facebook. Muy bien. Me gusta. A ver, Carlita. A ver, Carlita. A ver, agarra con esta manita eso. Exactamente. O si se te facilita más con la cucharita. ¿Te parece? ¡Guau! Me encanta lo que están haciendo. Estamos todos concentrados viendo cómo están rellenando esta manguita. Esta manga... Ajá, son manguitas que comúnmente se usan, pero hay mucha gente que no se acomoda con estas, Alex. Entonces, simplemente con una bolsita se le hace un nudito como esto y así queda para trabajar. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy bien. Oye, y me encanta que las niñas también estén aquí en el foro y cooperando para esta receta porque se nota que les gusta Giros Michoacán, ¿eh? ¿Sí? Oye, Carlita, ¿tú crees que a los abuelitos también les guste Giros Michoacán? Yo creo que sí, a todos. Yo también creo que sí, a todos. ¿Tú tienes alguna abuelita a la que le guste Giros Michoacán, mi Naomi? Sí, a mi tita. Ay, besos a tu tita, mi querida. Rosita Tellez Rangel que nos está viendo y está viendo a su nieta triunfal, que ya es una conductora así súper experta. Mi Rosita Tellez Rangel, un beso muy grande y especial para ti. Qué bueno que le prendiste la tele. Todo mi cariño. Besotes. Besotes, mi Rosita. Y ahora sí. Muy bien. ¿Qué vas a decorar o qué? Exactamente. Ya está la manguita lista. Sí. Aquí le pasó otra. Y comenzamos. ¡Órale! A decorar estas galletitas. Ya quiero ver cómo quedan. Ay, mira, son las galletas que podemos también comprar. Es para más fácil, que no sea de mantequilla. Pues muy bien. Este, es galleta comercial, pero riquísima. Te pongo la muestra. A ver, tú dinos cómo se hace y ahorita que lo haga la Naomi y la Carla. Vamos a decorar en forma circular para rellenar y obtener una consistencia lisita. Vamos a dar golpecitos. Oye, mi Carlita, ¿te gustaría ser chef de grande también o conductora? ¿Qué quieres ser? A ver, Carlita, vamos a ver. Me gustan los dos. ¿Las dos cosas? Bueno, pues supongo que puedes ser una chef conductora, como mi celrazo. Se me ocurre, se me ocurre. ¿Tú qué quieres ser de más grande de tú, Naomi? Muchas cosas. ¿Cómo qué? No sé. Pues no sé, tal vez veterinaria, bombera, policía. Doctora. Doctora, oh, guau. Vas a salvar muchas vidas, mi amor. Estoy seguro que sí. Eso. Y yo le estoy tratando de distraer, pero ni así, ni así. Están muy concentradas. A ver, Carlita, sigue, muy bien. Está bien concentrada, está bien bonito. Ahí, ¿qué dibujito le vamos a poner o qué, Laichel? Vamos a poner ahorita, está en tendencia, el contorno de Mario Bros. para que ellos decoren con los colores de acuerdo a la figura que es. Pero van muy bien, muy, muy bien. Me encanta, pues aquí le ponemos una pausa a la receta. Mientras tanto, vámonos y ahorita regresamos. Ya estamos en la cocina de Giros, Michoacán. Y bueno, es momento de continuar con esta deliciosa receta. Itzel, ¿cómo vamos? Ya, de hecho, ya se terminó. Esta galletita la hizo Naomi y Carla. Ok, maravilloso. Voy a invitar aquí a los dos pequeñitos Spider-Man que están ahí enfrente de mí porque me dejaron solita. Y es que a Maléfica como que ya le están gustando los niños, ¿eh? Muy bien. Y lo que también le encanta a Maléfica son las galletas. Y también, a ver, ¿en dónde te encontramos? Me pueden encontrar en las redes, en Facebook, estoy como manualidadesichi, en Instagram, manualidades-ichi. Ahí me encuentran, ahí pueden checar mi página porque tengo amplios productos. Hago chocolates, manzanas de chamoy, las galletitas. ¡Qué rico! Paletas de bombón decoradas, por ahí está algo. ¡Qué padelísimos están! Oye, cuánta creatividad, ¿eh? Gracias. Porque para eso se necesita mucha, mucha creatividad. Pero queremos probar, ¿podemos probar? Claro que sí, adelante. A ver, vamos a tomar una. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Esa? Y el resultado final es esto, para que ellos lo decoren. Vamos a bajarlo. Voy a darte la galletita. Aquí está. ¡Qué rico! Y ellos la pueden decorar. Sí, esa es la idea. ¡Qué bonito regalo para el Día del Niño! Así es. Echan a volar su imaginación. ¡No! Se lo comen y todo es comestible. Todo, todo, los sprinkles, las galletitas, la pasta, todo es natural. Todo es comestible. Y además está deliciosa, ¿verdad? ¿Te gustó? Híjoles, mira, ni siquiera puede hablar de lo rica que está. Yo aquí veo unos ojitos, mira, estamos así. ¿Verdad? Vamos a pedirle un banquito a producción para que me pase, para poner aquí a Oscar. Pero oye, ¿dónde encontramos estos bonitos regalos para el Día del Niño? Me pueden contactar, no tengo establecimiento, trabajo desde casa, pero sin problema me contactan, nos ponemos de acuerdo, hago envíos de hecho a toda la república. Y que chequen, que hago variedad de cosas. ¡Maravilloso! ¡Oh, qué pesado está este niño! ¡Come mucha galleta! Y es que, bueno, pues, a mí me encanta, la verdad, disfrutar y apapachar a todos los pequeñitos allá en casita. Si tú quieres hacer lo mismo, ¿dónde te encontramos rápidamente? ¿Redes sociales, número de teléfono? Igual, les paso el número telefónico, es 4431-88-8164, con su servidora, repito, en Facebook, manualidadesichi, en Instagram, manualidades-ichi. ¡Qué maravilla!